¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un video más. Y hoy, bueno, vamos a hablar de un tema muy importante, algo que está sucediendo en el mundo. Y que, por cierto, creo que en algún momento todos tuvimos un preaviso de lo que podría suceder. Esta es nada más que una idea o lo que personalmente pienso sobre lo que está sucediendo actualmente con muchas noticias y en el trasfondo. Hace algún tiempo atrás escuchábamos al presidente de los Estados Unidos que decía que era muy importante tener en cuenta de que muchas empresas tenían que regresar a los Estados Unidos considerando que la industria, gran parte de la industria, había perdido esa capacidad que tenía no solamente de generar riqueza, sino también de generar puestos de trabajo que es lo que habían perdido gran parte de los obreros de los Estados Unidos y también alguna parte de Europa, los países más pobres de Europa como España, Italia, quizás algún poco también Francia, Portugal, Grecia, Grecia que prácticamente está en quiebra. Entonces, las palabras ya del presidente de los Estados Unidos eran, en cierta medida, estaba dando un mensaje para que algunos escucharan. Pero, ¿qué pasa? Voy a empezar dando un ejemplo de lo que todos encontramos en nuestra casa, en nuestros hogares. Cuando queremos ver de dónde viene, es decir, a dónde se está trabajando, dónde se está realizando la mano de obra y dónde hay trabajo, es precisamente en China. Por ejemplo, este cargador que ustedes ven acá, ¿qué dice? Perfectamente dice Made in China. Seguramente, si ustedes buscan en su casa, esto es un teléfono, un teléfono Nokia, que también dice, ¿sí? Que si bien, ahí dice Made in China, son precisamente los chinos los que están haciendo esto, Acá tengo una batería, una carga de batería, que dice también ahí, Made in China. Bueno, y así sucesivamente, estos auriculares también, ¿sí? Que también dice el pendrive que trae, es Made in China. Bien, digo que fueron palabras previsoras del presidente de los Estados Unidos, de que en algún momento esto tenía que cambiar, este rumbo donde la industria y las finanzas estaban en plena lucha, ¿sí? Estaba sucediendo como sucede, de hecho, en todos los países del mundo, salvo en contadas excepciones, donde el mundo de las finanzas estaba prácticamente quedándose con todo. En este juego de poder, yo creo que no se trata de una cuestión solamente estratégica, lo que se está planteando, sino que estamos viendo una lucha entre el sector industrial y el sector financiero. Entonces, esto marca un punto de partida fundamental para poder analizar lo que sucede en el mundo, ¿no? Era quizás el momento en que Occidente debía ponerse seriamente a trabajar con el sector industrial. Y es lo que ha sucedido en este último tiempo, donde los niveles de desempleo en Estados Unidos han descendido a niveles récord, podríamos decir. Cuestión que no sucedía con los anteriores gobiernos, con el gobierno de Obama, ¿sí? Donde muchos sostienen que en realidad ese gobierno o esos gobiernos anteriores estaban prácticamente financiados por la banca, es decir, por el sector financiero que poco a poco ha ido ahogando a las grandes compañías y simplemente se dedicaban, como es la gran crítica que hacen, se hace una gran crítica respecto de la producción de dinero por parte de la Reserva Federal y, lógicamente, que muchos americanos y muchos en Occidente se estaban quedando sin trabajo porque precisamente las grandes compañías estaban todas moviendo sus fábricas a China. En cuanto a esto, podemos ver que, si bien vamos a hablar del medio ambiente, vamos a hablar de las condiciones laborales de los trabajadores y había una gran, podríamos decir, una gran confusión o un malentendido respecto de que, bueno, en Occidente se intenta al menos respetar ciertas condiciones laborales, se intenta cuidar el medio ambiente, las compañías deben necesariamente respetar porque la legislación así lo sostiene, pero inevitablemente esta migración de grandes compañías porque la mano de obra era mucho más barata como consecuencia de que no había, es decir, una legislación tan rígida en cuanto a medio ambiente o en cuanto a las condiciones laborales, se estaban yendo hacia Oriente. Alguien, en algún momento, tenía que pegar un golpezón a la mesa y tenía que hacer algo. Yo creo que el presidente, justamente, de los Estados Unidos va a ser recordado no solamente como uno de los patriotas de los Estados Unidos, sino también va a ser recordado como uno de los patriotas de gran parte de Occidente porque esta movida de tablero no solamente implica que aquellas compañías que... No eran solamente las compañías, muchos sostienen, en realidad, los grandes analistas económicos sostienen que eran, sobre todo, los directorios o los grandes directores que se estaban llenando de dinero. Así también los grandes bancos. Los grandes bancos que, por cierto, no fabricaban un tornillo, no fabricaban un componente, pero a ellos no les interesaba porque, en realidad, lo único que les importaba es irse quedando de a poco con todas las compañías. Voy a buscar un ejemplo más criollo. Me voy a ir a Argentina, yo soy de Argentina, y vamos a ver cómo los gobiernos, los sucesivos gobiernos corruptos del país han ido poco a poco asfixiando a un sector que es el sector que produce la mayor cantidad o una de las grandes cantidades de riqueza que es el campo y esta asfixia que se produce en el campo es como consecuencia de la encerrona que tiene el campo por un lado el gobierno que cada día le pide más impuestos que pague más impuestos, que hagan más esfuerzos y en esto han sido cómplices no solo el actual gobierno sino también el anterior y el anterior y muchos de los gobiernos obviamente pagados y sostenidos por ese sistema financiero que les ha dado, es decir, ha pagado mucha pauta publicitaria primero por parte del gobierno y también a través de los bancos han recibido sumas millonarias las grandes compañías de los medios de comunicación. es decir, que era un combo casi perfecto para que poco a poco, unos pocos, se fueran adueñando de toda la riqueza y obviamente que el sector más golpeado es el sector productivo y el sector industrial si nosotros vemos en Argentina la mayoría de las pymes o de las industrias se encuentran actualmente en una grave crisis pero ¿por qué se desata esta grave crisis? se desata la crisis fundamentalmente porque primero hay algo muy importante a destacar esto la apertura primero de lo que muchos sostienen que es necesario para generar competencia es la apertura indiscriminada del ingreso de productos chinos por decirlo de algún modo o de oriente a la República Argentina y como consecuencia de ello de la desaparición total de las empresas argentinas que estaban produciendo eso mismo ha sucedido en Estados Unidos eso mismo ha sucedido en Italia ha sucedido en España, en Grecia países que están prácticamente quebrados y doblegados por este sistema financiero totalmente injusto pero por otro lado también tenemos que primero que considerar que siempre quienes iban al rescate de estas compañías industriales ¿quién eran? eran los bancos, los sistemas financieros es decir, aquellos que venían y te decían bueno, nosotros te otorgamos un crédito para que pueda salir pero ¿qué pasa? esta generación de deuda se ha vuelto tan grande que poco a poco los industriales han ido quebrando y porque obviamente si la presión impositiva de un país es decir, acá vemos la complicidad entre los políticos de turnos que fueron todos ¿no? y la parte del sector financiero básicamente es decir, y hemos ido viendo como poco a poco los bancos se han ido quedando con las empresas con los campos y así poco a poco han ido desapareciendo industriales, agricultores y se ha ido juntando todo en un pequeño grupo en un pequeño conjunto de personas que se están quedando con absolutamente toda la riqueza sin importarle siquiera lo que le sucede al resto de las personas esto es un juego obviamente es un juego pero creo que hay un sector importante en Occidente que pretende cambiar las cosas que pretende que esto no sea de esta forma y por lo tanto creo que lo que está sucediendo actualmente no es más que un combo perfecto para que esto se desarme de una vez por todas yo creo que hoy muchos muchos de los que estamos hablando y muchos de ustedes que me están viendo en este momento van a pensar seriamente cuando vean este logo que dice Made in China recuerden siempre que es es decir nadie tiene nada en contra de los chinos evidentemente pero en el juego nadie se puede quedar con todo esto es esto es muy claro por otro lado creo que con respecto a las compañías que hoy están perdiendo millones y millones de dólares o billones de dólares tal vez no es más que un reacomodamiento del mercado es podríamos decir que se está blanqueando es decir había muchas compañías que estaban infladas es decir sus acciones valían más de lo normal es decir era totalmente ilógico creo que esa es una de las burbujas que estaba explotando como va a suceder con otras burbujas creo que el sector inmobiliario también va a sufrir las consecuencias es decir hay hay lugares donde el metro cuadrado no puede costar lo que está costando actualmente pero bueno creo que más allá de eso también hay compañías que no solamente no son rentables sino que aparte no producían absolutamente nada uno de los sectores más importantes que estaba generando esto era el sector financiero esto es evidente por lo tanto creo que el golpe sobre la mesa lo ha dado precisamente el presidente de los Estados Unidos que como decía anteriormente va a ser recordado como un gran patriote y a quien le cabe duda que el próximo presidente de los Estados Unidos por cuatro años más va a ser el actual presidente Donald Trump ya que tiene una gran aceptación es decir los otros candidatos están están peleando para ver quién va a ser el que va a perder contra el actual presidente de los Estados Unidos por lo tanto creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta al momento de hacer un análisis más allá de los temores que puede implicar todas estas cuestiones hay que decir que hay países que están mejor preparados que otros hay países que no se han desprendido de sus industrias de sus pequeños productores y este es un ejemplo que quiero dar fundamentalmente creo que uno de los países mejor preparados para afrontar esta crisis de lucha entre el poder financiero y el poder industrial es Alemania uno de los países o los países nórdicos bueno Alemania es uno de los países que más conozco y puedo observar que las pequeñas y medianas empresas no están ahogadas o no están adquiriendo no han adquirido deuda durante todo este tiempo sino muy por el contrario se han capitalizado y están buscando el desarrollo la innovación y esto creo que es fundamental va a marcar un cambio muy importante en la agenda en la agenda sobre todo industrial no tanto en la agenda financiera que por cierto vamos a ver una grave una grave crisis en el sector financiero y obviamente un reacomodamiento de todos los papeles en cuanto a acciones se trata este este análisis es evidente que tenemos que hacerlo porque creo que es fundamental comprender que muchas veces lo que nosotros estamos acostumbrados a ver no es solamente lo que realmente sucede porque muchas veces estamos viendo los temores o cuestiones lógicas que cualquier ser humano tiene miedo a ciertos a ciertos problemas o inconvenientes que pueden darse en la vida cotidiana pero tenemos que tener en cuenta que este es un reacomodamiento que se está generando al menos esta es mi humilde opinión de lo que sucede entre el sistema financiero y el sistema industrial a nivel global creo que en los próximos años vamos a encontrarnos muy posiblemente con teléfonos celulares que ya no digan tanto Made in China sino que van a decir Made in USA o Made in Italia o Made in Francia quizás pero lógicamente que esta contradicción en algún momento se tenía que terminar porque la doble moral en realidad estaba golpeando solamente a aquellos que tenían esa doble moral por un lado estábamos hablando en Europa y en América estaban hablando del medio ambiente estaban hablando de cuidar todas estas cuestiones y todas estas luchas que parecían fabricadas y que de hecho son fabricadas pero no estábamos olvidando de algo fundamental que era de la generación de valor de la generación de riqueza y fundamentalmente de contener aquella parte tan importante que es fundamentalmente la innovación la innovación de la industria la innovación farmacéutica la innovación en materia de investigación no estábamos olvidando de todo ello y creo que China o Oriente se estaba llegando gran parte de todo esto y alguien tenía que hacer algo alguien tenía que hacer algo no se podía permitir que un pequeño grupo de financiistas se dedicaran a llenarse sus bolsillos sin importarle siquiera lo que le iba a suceder al resto de sus propios paisanos por decirlo de algún modo a las personas que en algún momento se iban a a sentir como de hecho hoy actualmente sucede mientras muchos hablan del medio ambiente compran cualquiera porque no hay otra no hay posibilidades ciertas de competir con una industria que tiene una mano de obra y tiene estándares de producción tan bajos es casi imposible competir con la producción de China pero bueno esto era todo un combo que estaba dado como lo dije anteriormente a partir del sector financiero creo que esto vamos a en los próximos días vamos a continuar viendo pero creo que va a ser fundamentalmente el sector financiero el más castigado y creo que esto también nos deja una enseñanza básica y elemental que es comprender que las industrias locales son totalmente necesarias es decir no podemos entender la globalización como el traslado de toda la mano de obra hacia un solo sector la globalización es otra cosa la globalización puede ser cultural lo que no puede ser es que la globalización sea para un solo pequeño sector de personas que se han enriquecido exageradamente y abusivamente sino que la globalización tiene que ser para todos por eso digo que a quien le cabe dudas de que el próximo presidente de los Estados Unidos lo vuelvo a repetir va a ser Donald Trump y va a ser considerado como dije anteriormente como uno de los grandes patriotas no solamente de los Estados Unidos sino de gran parte de Occidente los dejo espero que hayan entendido esta pequeña reflexión tengan en cuenta que así como como yo elaboro esta hipótesis lo que yo creo a partir de mi lectura puede que que esté equivocado es evidente esto puede estar equivocado pero créanme que creo que estoy mucho más cerca de aquellos que reciben millones y millones de dólares de ciertos sectores y que por cierto tienen 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 como les dije anteriormente piensen bien ustedes los argentinos de lo que está sucediendo con el campo con las pequeñas y medianas industrias y cuando vean esta reflexión díganme si no tengo algo de razón bueno soy Marcos Coria espero que les haya gustado el video si les gustó el video compartanlo con sus amigos seguramente a muchos no les va a gustar pero bueno son opiniones doy mi opinión y bueno si al que le gustó le da like y al que no le gustó le da dislike que se yo este espero que tengan un excelente día y nos vemos seguramente en el próximo video chao que tengan un lindo día no les va a gustar